Ya en Cuba se comienza a usar en el 2008, en las provincias orientales, con un estudio que se hace por un donativo del PMA. En toda Cuba, a partir de este mes de marzo, se va a comenzar a darle a los niños comprendidos entre 6 meses y 23 meses. Por supuesto, sin fuego, nuestros 3.817 niños recibirán estos micronutrientes en polvo. Se van a beneficiar un total de 3.817 niños en toda la provincia, de 1.156 de 6 a 11 meses y 2.661 de 12 a 23 meses. El de 4 micronutrientes, que es para niños de 6 a 11 meses, tiene hierro, vitamina A o vitamina C, ácido fólico. Y el de 5 micronutrientes, se le suma el 5. O sea, uno con 4, otro con 5, la generación comprendida entre 6 y 23 meses. En el mundo, y Cuba no está exento de ello, los niños menores de 5 años son muy atacados por la anemia. Y sobre todo los de 3 años. Y entonces, estos micronutrientes en polvo tienen el objetivo de prevenir y tratar la anemia. Pero aquí se trata de la anemia moderada, o sea, de la anemia moderada a niños sin anemia. O sea, estamos hablando de cifras de 10 de hemoglobina, o sea, y una cifra superior para administrarse estos polvos micronutrientes. Estos son sobrecitos de un gramo, las cajitas traen 30 sobre de un gramo, que es la dosis exacta para corregir la anemia a un niño de tal edad. Y es muy fácil, este sobre, por supuesto, cuando usted lo saca, por supuesto, debe hacer las manos, debe secar el sobrecito, de ahí abrirlo y echárselo a dos cucharas de alimento, que en este caso debe ser alimento sólido y semisólido. No se administra en alimentos líquidos, o sea, estamos hablando de jugos, leche, sopas, caldo, en eso no se debe, porque se diluye y pierde las propiedades, que hace falta que el niño adquiera con ese gramo que va a administrarse el día. Sobre todo puede ser horarios de comida, de almuerzo, como más común sea para la familia, usar un sobrecito diario que es para un solo niño, no es administrarse al niño, y si tengo dos niños de edades similares, u otro que se salga de este rango de edad, administrar un poquito a un niño, otro poquito a otro niño, no es un sobre de un gramo para un niño diario, en caso de que lo interrumpa, porque hay causas en las cuales no se debe utilizar, como en el caso de la fiebre, las desnutriciones, otras enfermedades agudas, como la anemia moderada, la severa, y otras enfermedades respiratorias y demás, donde el médico diga, bueno, vamos a parar o administrar, por la enfermedad aguda que empezó ante el niño, se pasó 5, 7 días, 10 días, y el niño iba tomando el día 5, entonces usted como son ciclos de 60 días, usted cuando se administra, vuelve otra vez entonces y de menos en el 5, en el día 6, hasta completar el primer ciclo que son de 60 días, porque esto se divide en dos ciclos, o sea son 4 cajitas por niño, que sería de dos ciclos, un ciclo primero de 60 días, se reposan 4 meses, y después se repiten 2 meses más, o sea 60 días más, para poder completar esos dos ciclos en los niños, con esa administración, por supuesto para conseguir y prevenir la anemia, en este grupo de edad. Una recomendación para que los padres, que le van a administrar estos dos suplementos a los niños, no se asusten, pudieran los niños, que es muy escaso, porque esto no se reporta con desindicación alguna, de posiciones, o sea cacas, oscuras, incluso hasta negruco, y se debe a que el hierro se excreta, a través de las heces fecales, y por tanto no debe causar ningún tipo de problema, o sea es algo muy normal, en algunos de los niños con esta administración, no obstante si llegan a tener varias posiciones, con estas características, por supuesto acudir al médico de la familia, al pediatra, para que reciban orientaciones, de que cuál es el otro paso a seguir.